El nomadismo estético en el que se encuentran sumidas las artes y la literatura en el siglo XXI constituye la culminación del apropiacionismo iniciado a principios del XX y consolidado en su segunda mitad. No se trata ya de traer materiales de diferentes ámbitos de la historia del arte para crear un nuevo sentido, una nueva obra, sino que la poética y la biografía del artista ya es eso, una apropiación y rearmado de referencias fruto de los tránsitos privados estéticos y éticos que ha realizado a través de un planeta globalizado. De esta manera, el artista contemporáneo se arma de una identidad que nada tiene que ver necesariamente con la de sus orígenes geográficos, típicamente unidos al tiempo, al lenguaje y a la tradición del lugar, ni con movimientos estéticos universalmente definidos, sino de una identidad que es la resultante de las múltiples identidades que ha transitado. Más que raíces, el artista hoy posee y practica adherencias, flujos por contacto. Agustín Fernández Mayo, Teoría General de la Basura. Hola, bon dia. Bé, jo estic llegint casualment d'aquest llibre, El retorno del pèndulo, que és un llibre precisament de la llibreria del museu. És un contacte epistolar entre el psicòleg argentí Gustavo de Sall i el conegut sociòleg Zygmunt Bauman, que va crear aquell concepte de la societat líquida, el món líquid. En aquest cas, xerren un poc de les idees de control de l'Estat sobre la ciutadania, les idees de control i la idea del concepte de llibertat. Olligiré un tros sobre el president Mencherrante aquesta cosa de la llibertat i com la llibertat és una nova esclavitud. Lo que atormenta a los jóvenes de nuestros días ja no és el exceso de restriccions i prohibicions insidioses, temibles i demasiado reales, sinó la abrumadora i vasta expansió de las opciones aparentemente abiertas por el don de la llibertat consumista. Hoy en día, aparentemente, la ansiedad de los jóvenes procede de la abundancia de opciones y, por otro lado, del temor a hacer una mala elección. Bé, això es tot. Salutacions i que això acabi prest. Bueno, mi recomendación para el día del libro sería este volumen de la editorial Malpaso, que es Bob Dylan, Letras Completas, que reúne toda la disografía de Bob Dylan. Son más de 1.300 pàgines, unas 1.300 pàgines, y es bilingüe inglés-castellano. Y voy a leer un fragmento. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que lo llaméis hombre? ¿Y cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir sobre la arena? ¿Y cuántas veces deben silbar las bombas antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, vuela con el viento. En el momento en que vivimos, repensar el concepto de colaboración será más necesario que nunca para construir un nuevo futuro juntos. De ahí que mi recomendación sea Glosario imposible, un estudio editado por Hablar en Arte sobre las prácticas artísticas colaborativas en el marco del Estado español. Se revisan distintos términos en relación como contexto, obra, autoría, confianza, y el equipo educativo de Esvaluar hizo una aportación en el apartado de agentes. En relación a colaboración, leemos. Insistir en lo colaborativo como práctica estética por su potencial político de ayudar a recuperar la confianza en el beneficio de un bien tan valioso como es la generación de conocimiento libre no parece tan mala idea. Hoy el turismo ha provocado muchos conflictos y tiene secuelas medioambientales que empiezan a ser irreversibles. Entender la guerra como fenómeno de destrucción masiva es evidente, pero quizás tenemos que asumir que el fenómeno turístico, sobre todo a raíz de algunas dinámicas, no todas, que han imperado en gobiernos tanto nacionales como locales, también lo ha sido. Hay diferentes tipologías de turismo, pero algunas están estrechamente ligadas a una mala gestión de la política y de la economía. Cuando la ciudadanía se ve expulsada por el incremento de los alquileres, cuando para abastecer la nevera han de irse a la periferia porque en el centro solo hay oferta para el turista. En definitiva, cuando la identidad territorial se ve aniquilada, perdemos historia, memoria, vida. Yo recomiendo el libro El catálogo de Roo, que tuvimos la exposición aquí en el museo. Inició su carrera como pintor figurativo y en la actualidad continúa pintando más que nunca para ironizar sobre los excesos y las inconcluencias de nuestro mundo. Mediante la acumulación de imágenes extraídas de los más a media, la suya es una trayectoria singular. Especialmente le tenemos en cuenta que su trabajo, que no tiene nada que ver con la figuración tradicional, se ha desarrollado en un contexto hostil a la pintura, marginada e incluso desacreditada por la aparición de corriente anti- o extra-pictóricas. Hola, el día de hoy os voy a recomendar el libro de Joan Miró, Las obras de su vida, editado por la editorial 2D. Este libro contiene datos, textos detallados y un desarrollo cronológico sobre las obras y la vida de uno de los grandes exponentes del arte contemporáneo y creador de uno de los universos creativos más fascinantes del siglo XX. Os voy a leer un párrafo en una de sus hojas que dice La Consagración. En 1940, Miró puso fin a su exilio en Francia y regresó a España, donde fue marginado por las autoridades por su apoyo al bando perdedor de la guerra civil. Al mismo tiempo que su fama iba creciendo en países como Estados Unidos, el nuevo epicentro de la innovación cultural, el artista fue alternando la pintura con otros medios como la litografía, la escultura y la cerámica. Establecido en Palma, Mallorca desde 1956, Miró experimentó a un ritmo intenso hasta el final de sus días, replanteando continuamente su estilo y participando en todo tipo de proyectos para dar a conocer su universo al gran público. Os recomiendo este libro, viene muy bien ilustrado. Hola a tots i a totes. Estic aquí per donar el meu suport a la iniciativa llançada des del Museu Esvaluat, al Balcó de Lectura, i volia aprofitar el dia de Sant Jordi per recomanar-vos una lectura. Es tracta del darrer llibre que m'han regalat, La Condesa Sangrienta, escrit per n'Avalentine Penrose i publicat per l'editorial Bundercram. Bé, només dir-vos que es tracta de la història real d'una condesa que va viure a la Hongria del segle XVI, de Naerzebeth Bathory, que es va fer famosa per l'assassinat massiu de dones, de les quals prenia la seva sang per ella mantenir l'eterna joventut i la seva bellesa. Bé, espero que us hagi interessat i qualsevol cosa sabeu que el podeu trobar a la botiga.